La utilización de vacunas vivas no es que no sea inconveniente, insalvable, es que no es ningún inconveniente en absoluto y para el diagnóstico epidemiológico menos, pero es que ni siquiera lo es para el diagnóstico serológico porque se utilizan vacunas marcadas, pero vamos, para el diagnóstico epidemiológico da igual que estés utilizando una vacuna viva o no, en el caso de que tuviéramos el BVD a pesar de estar vacunando, pues habríamos tenido un porcentaje de animales que o no se han vacunado o no se han vacunado bien y tendríamos la epidemiología, pero no nos interfiere.